JUBILACIONES AUMENTO DE EMERGENCIA En Córdoba, organizaciones de jubilados protestan por un aumento de emergencia. Jubilados se concentraron y marcharon, este viernes en Córdoba y varios puntos del país. Desde el Partido Obrero denuncian que la nueva ministra Batakis viene a garantizar las órdenes del FMI. Entre los reclamos, apuntan. Por aumento de emergencia y una mínima de 120.000 pesos. Por direcciones electas de trabajadores y jubilados en ANSES, las cajas provinciales, PAMI y las obras sociales. Por paro nacional y plan de lucha. Unidad de trabajadores, jubilados y desocupados. Al respecto, Soledad Díaz, dirigente del Frente de Izquierda, declaró, lo que la ministra de Economía Silvina Batakis definió como una prioridad, el equilibrio fiscal, es en realidad un anuncio de que van a profundizar el ataque a los jubilados. El primer punto de desfinanciamiento del sistema jubilatorio es precisamente la violación de derechos laborales básicos, algo que busca consolidarse con la reforma laboral y las nuevas reformas jubilatorias. Por otra parte, presentan a los jubilados y pensionados como un gasto del Estado, mientras malgastan la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para rescatar los bonos en pesos del tesoro en plena corrida. Cintia Frenzi agregó, vamos por un aumento de emergencia de las jubilaciones, por el 82% móvil, por el pase a planta permanente de todos los precarizados y la reposición de los aportes patronales reducidos desde el menemismo. La protesta se replicó en Capital Federal, Salta, Rosario, Misiones, Río Negro, Mar del Plata, Bahía, Luján, Chubut y Santa Cruz. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.